hola chicos bienvenidos una vez más al canal y este vídeo tenía tiempo que quería subirlo pero tuve algunos problemas y pues lo estoy subiendo ahora pero como está mi canal que aquí yo hago lo que me dé la gana yo lo voy a subir ahora además la navidad esto no será acabado así que vamos con el tema de hoy las navidades las navidades se celebran en todo el mundo pero como solamente hay un solo puerto rico solamente hay un país que se llama puerto rico y somos especiales somos únicos y nuestras navidades son también especiales y únicas así que vamos a empezar primero cuánto duran nuestras navidades nosotros comenzamos en navidades desde el 28 de noviembre 28 de noviembre claro la promoción está desde septiembre pero nosotros empezamos oficialmente el 28 de noviembre con el viernes negro y después comiendo pavo pa colmo pero el comer pavo es parte de lo que es acción de gracia acción de gracia no el día del pavo porque tampoco se dice tampoco se dice acción de gracia se dice el día del pavo navidad empieza después del pavo viernes negro y ahí vamos trinilín trinilín 24 comemos 25 unimos los regalos y seguimos de paris estamos así preparándonos año nuevo celebramos y seguimos tu 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 la verdadera navidad el 6 de enero cuando llegan los reyes magos porque ya tú te sabes santi claus el viejo gordo el viejito pascuero como dice en chile ese tipo ese tipo no existe ese tipo no da regalos de verdad si los regalos de verdad el edbox el playstation el wii todos los nintendos habidos y por haber todo lo las maquinitas esas que a mí no me gustan porque yo solamente soy juego nintendo y sega ya me cogieron si no me da trago a llamarme gamer porque simplemente no me gustan los juegos tradicionales yo me quedo con nintendo en fin todos esos juegos todas las cosas baratas ipod iphones tablets teléfonos todo eso lo traen los reyes magos los reyes magos son los mejores eso sí existe santi claus y el viejo pascuero es el viejo gordo ese ese tipo no existe los reyes magos es la que hay en fin pasan los reyes magos el 6 de enero abrimos los regalos ba 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 seguimos de fiesta y vienen las fiestas de la calle san sebastián de día y de noche son dos cosas totalmente distintas que eso es ya tema para otro vídeo pues en fin fiestas de la calle san sebastián estamos ahí padeciendo tres días completos en las fiestas de día y de noche de día son artesanías de noche de noche es ahuyisadisha después de eso está fiestas de la calle san sebastián las octavitas los octagones y finalmente el 2 de enero que terminamos el 2 de febrero que terminamos están las fiestas de la candelaria que es simplemente coger el árbol si es que tú tienes un árbol de verdad lo sacas a la calle y lo quemas como aquí tenemos solamente árbol de plástico porque los pinos no se pueden tumbar pues lo que hacemos es que lo cogemos así mismo como esta adornado lo guardamos y ya al carajo para que vas a gastar chavo no hay chavo para gastar en eso lo guardamos y ya después del año que viene lo sacamos y lo ponemos eso sí hay gente que tiene el árbol hasta está olvídate todo el año completo están todo el año dando vueltas y le cambian los adornos le cambian los adornos prestaciones pero están todo el tiempo del año yo no podría de verdad que no haces mucho trabajo para mí yo estoy bien ocupada pero en fin estas son las navidades dime como son las navidades en tu país y espero que te haya gustado el video dale me gusta suscríbete y pon tu comentario abajo y nos vemos bye bye minasan bye bye